La Arquidiócesis de Mendoza, que transita su año jubilar en un clima de sinodalidad, el pasado sábado 15 de junio, celebró el primer encuentro del Consejo Presbiteral y el Consejo Arquidiocesano de Pastoral. En la fraternidad del encuentro pudimos reconocernos y conocernos, apreciar los dones recibidos y el servicio que prestamos en los distintos espacios pastorales de nuestra extensa Iglesia de Mendoza. Un señor Marcelo Colombo nos invitó y animó a seguir construyendo en unidad, valorando la diversidad de carismas que conviven en nuestras comunidades. En eso podríamos decir que los consejos son sacramentos de la sinodalidad, porque expresan de una manera visible y eficaz lo que es la sinodalidad, la concreta, la hace comprensible y activa. Por eso son tan importantes los consejos pastorales de la diócesis, de las parroquias y también los otros consejos de asuntos económicos, el Consejo Presbiteral que lo tenemos en la diócesis y otros espacios que reflejan la sinodalidad. Esta posibilidad de trabajar juntos, al menos una vez al año, nos hace notar la unidad de la Iglesia de Dios César y la diversidad. La unidad en la misión, en el seguimiento del Señor, en la profesión de fe, en nuestra celebración. Y la diversidad de orígenes, la diversidad de experiencias, la diversidad de ritmos, la diversidad de historias pastorales, parroquiales, funcionales, decanales. El obispo es, de alguna manera, el que conduce esa unidad de diversidad, lo hace junto a ustedes. Por eso es tan importante la interacción que establezcamos. Habiendo finalizado la primera etapa de llamado, el equipo que anima el jubileo nos entusiasmó a iniciar la instancia de envío misionero en las parroquias y decanatos. Reflexionamos y pusimos en valor el camino que desde la Junta de Catequesis se viene haciendo en la conversación pastoral y un nuevo paradigma de la catequesis. Cerramos el encuentro poniendo en manos de María del Rosario todos nuestros sueños y proyectos.